Esta es la multitudinaria marcha que protagonizaron los beneficiarios del programa de vivienda del gobierno regional por las principales vías de la ciudad, exigiendo a las autoridades de solución a la problemática con los terrenos. En una primera instancia, la movilización era en contra de la comuna provincial, donde solicitaban la habilitación urbana del sector de Coparea. El gobierno regional nos ha hecho mucho daño, pero a pesar de eso nosotros seguimos en la lucha de apostar por el señor Fidel Carita para que de una vez no haya habilitación urbana y podamos nosotros obtener el saneamiento físico y legal y la entrega de la titulación, que con eso terminaríamos nosotros para poder construir nuestras viviendas. Estamos perdiendo el fondo familiar que nos están dando aproximadamente 17.800 soles de mi historia y vivienda. No lo podemos obtener, estamos perdiendo por culpa del gobierno regional y ahora por culpa del señor Fidel Carita del alcalde. Sin embargo, tras reunirse con el alcalde Fidel Carita, este les indicó que el gobierno regional no había cumplido con enviar la documentación a Corpac, hecho que retrasaba la habilitación. Una burla. Para mí lo tomamos que el señor Estrada está viviendo sus beneficios personales. Ya esto lo veo ya de que él está viviendo tirando para empresas privadas, porque rápidamente ya está escogiendo los terrenos para ya reubicarnos en otro sitio, cuando no hay ni siquiera una opinión técnica por parte de la aerolínea, ni Corpac, ni la municipalidad. Las centenares de familias se desplazaron hasta la sede regional, donde el dirigente Vicente Ijar se reunió con el gerente general y la jefa de Oabi, quienes se comprometieron a no reubicarlos. Porque es el motivo que no se nos podía dar el terreno en el Copareá, pero vemos que ya lo ha negado el gerente, ha dicho que no hay una oposición por parte de ellos, sino lo único que esperarían solamente es la opinión de Lima, de Aerolínea y nada más, para que de una vez nos dé el salimiento presente del igual y la aplicación urbana. Durante la movilización, varios pobladores indignados golpearon la puerta del municipio provincial a espera de que los atienda el burgomaestre de la provincia.